...recomendación muy importante. La información del pronóstico del tiempo le vamos a estar dando todos los detalles. Mañana fresca que se siente en la comarca lagunera. Ya se lo habíamos dicho que hoy iba a ser ese día donde íbamos a tener condiciones mucho más frescas. Así que tenemos viento ligero, tenemos también humedad elevada y esto hace que la sensación térmica sea incluso menor. Cuando usted salga de su casa antes de salir, más bien fíjese en la ventana, se están moviendo las hojitas, porque esto puede hacer que la sensación térmica sea incluso menor. Por eso son factores muy importantes que ya estamos haciendo notar. Por lo pronto para esta jornada pues amanecemos con 16 grados. El líquido en este día empezó en los 15 grados. Tenemos una mínima que incluso irá descendiendo poco a poco hacia la tarde noche de hoy en los 10 grados. Y de igual manera el viento estará en los 32 kilómetros por hora. ¿Qué va a pasar? La presión atmosférica es elevada en los 1021 milivares, lo cual nos indica que tenemos condiciones mayormente despejadas. Aún así el viento de ligero a moderado se va a hacer presente. Mientras tanto le decía el viento es importante, es un factor que estamos viendo muy a detalle. La humedad es elevadísima en el 94% y la humedad máxima la estamos alcanzando en la mañana. Por eso tenemos más frillito y por eso es importante la técnica de la cebolla. Salga con un suéter y prepárese para quitarse la mediodía. No se confíe de estar con el suéter todo el día porque hacia mediodía le va a dar calor con estos 30 grados que vamos a estar alcanzando. Déjeme decirle también que Antier Torreón fue una de las ciudades más calurosas de México. Así que a pesar de que las mañanas se tornan más frescas, Torreón sigue figurando en la lista de las ciudades más calientes de nuestro país. Mientras tanto fíjese bien que está pasando para mañana sábado tenemos hasta 27 grados hacia mediodía. También tenemos viento presente durante la jornada para el día domingo 28 grados, 29 grados también para el día domingo. Tenemos condiciones mayormente despejadas pero el viento de ligero a moderado se va a hacer presente para el día domingo y lunes cuando se siente un poquito más hacia el día sábado. Así que si usted tiene alergias muchísimo cuidado, también mucha gente ya se está enfermando por los contrastes meteorológicos. Por eso le digo no se confíe, salga con el método de la cebolla, incluso a los chiquitines es prudente, es conveniente abrigarlos un poquito más y a las personas mayores que son los que resienten mucho más el cambio meteorológico. Mientras tanto fíjese bien 29 grados en el termómetro para la mayoría de los municipios de nuestra región. Para Viesca tenemos 28 grados, el viento se siente un poquito más hacia San Pedro, hacia Francisco y Madero y de igual manera este viento se va a sentir un poquito más hacia la tarde noche de hoy. Muy posiblemente en algunas zonas como el oriente de la ciudad de Torreón, el norte de la ciudad de Torreón e incluso Viesca tengamos la posibilidad de alguna tolvanera de ligera a moderada. Pero solo eso, para mañana sábado también va a haber viento ligero, pero no necesariamente vamos a tener una tolvanera generalizada en toda la comarca lagunera. Mientras tanto fíjese bien, una masa de aire frío está en el norte, en nuestro estado sigue descendiendo el frente frío número 8 y este viento que se va a estar dando, esta tolvanera de ligera a moderada y estas condiciones de viento para el fin de semana son a consecuencia del frente frío número 8, canales de baja presión que siguen provocando actividad en el centro de nuestro país e incluso el pronóstico de lluvia hacia el sur. Por si usted piensa viajar para la Ciudad de México, tenemos pronóstico de lluvia. Y la luna, la luna es cada vez más grande, se renueva poco a poco, muy grande la luna, luna creciente y un ocaso que se va a estar dando a las 6, 8 de la tarde. Seguimos compartiendo sonrisas a través de redes sociales, arroba Ángela del Río M por Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Por lo pronto quédese bien informado, quédese con Carol Pérez Almada. Gracias.